¿Dónde, güey? De atrás, de atrás, de atrás, de atrás Ahí está, te lo marqué, te lo marqué Te lo marqué Tú no puedes matar uno de ellos, ¿por qué? Sale otro güey en putiza, güey Ay, hijo de puta, güey, el vato me mató y se esconde en el agua, güey ¿Quién se hicieron? Déjame, quédate, güey, por fin Habla, 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 tú puedes Está por arriba de aquí, en arriba del techo Vete con el gas, güey, vete con el gas, no works Vete con el gas, no es así Vete con el gas Vete con el gas No, no, no Vete con el gas . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Te chingaste a tu madre, güey. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, Aira. Se fue para allá, güey. Ahí cayó otro por acá. Ahí, Aira. Ahí está. Ese está solo, ya, si me lo chingamos. ¿Salo? Me lo chingar, güey. A ver si puedo. ¿Ahí está solo? Sí. ¿Te lo marco o qué? Ya lo marqué. Ya lo mire, ya lo mire, ya lo mire. ¿Te lo confirmo? ¡Boom! ¡Ja, ja, ja! ¿Compranme un UIV, compranme un UIV. No, yo si puedo, yo si puedo igual, creo que si. No, no, ahí le doy mi feria. Sniper rifle. Then you kill me. Ok, let's go for the load or what, 123 metros. Oh, aquí está, es un wey. Oh, es otro equipo wey. Es otro equipo y casi me cinchan los hijos de su puta madre. Tengo unos aquí. Tengo unos aquí. Atrapa conmigo también, atrapa conmigo, bala conmigo. Va a entrar por aquí, va a entrar por aquí Hijo de tu puta madre, güey Están aquí cerquitas de nosotros, güey They're close to us Están cerquitas ¿Dónde? Tú, deberían de estar aquí con nosotros, salió en el... Salió en el... ¿Dónde están, güey? ¿Dónde están, güey? ¿Dónde están, güey? ¿Dónde están? Nútenos ¿Dónde están? El gas se mueve. Control. Deploy. More to target. ¡Qué maldita, cabrón! Ya valeu. Ya llegaron. Ya llegaron güey. El gas se mueve. ... 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Dame, fool! Todo el mundo está jugando, todo el mundo está jugando ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sacó del Warzone! ¿Se sacó? ¡Aquí, güey! ¡Ve está más acá! ¡Bien! ¡Me salió comprobando el estado del error! ¡Ven! 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 y qué pasó lo sacó a lomar, ok, y el damián también creo ¿estás ahí, damián? no, estás ahí ok, ahora tengo que invitar a lomar damián, ¿estás ahí en el tema? ahí está Omar me meto a Warzone ¿mande? ahí no me meto Warzone ah, ok ay, cabrón ¿qué está pasando? ¿ahí está? no, sí, más le voy, espérame ahí está y... weapons 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 yeah i same one i i y i i i i i ¡Vamos! 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 ¡Elicopté, helicopter! que falta oh no lo había empezado no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿A dónde nos movemos? ¿Y el Omar? Vamos con el Omar. Hay que irnos con el Omar en esta cosa. No, 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 no. ¿El LoRa? ¿También? ¿También? Bueno, el LoRa en sí no, pero agarré mi arma. Aquí hay un güey. Aquí hay un güey. Tengo gente, tengo gente. Tengo gente conmigo, tengo gente conmigo. Tengo tu vuelta. Aquí te estoy. ¿Propía armadura? Conmigo, conmigo, conmigo. Te has metido por aquí, por ahí no van a estar aquí. No Team Wipe todavía, eh? Por aquí. Ahora sí. Team Wipe? ¿That was Team Wipe, no? I heard them, fool, I heard the steps. I heard those steps, man. I'm like... Uh, this was a loot. They had good... Where? Which way? What direction? Oh. Hey, here's another gas mask. Grab it. Here. Yeah. Can't try my gas mask. We will all be. There you go. There you go. Gas mask here. Your team is in the safe zone. I have a box of bullets, man. We have an active shield up here. It has plates, man. I can't buy, but here it doesn't have... Uh, what the hell? He's here, he's here, he's here. He's with me, with me, with me. There he is. You'll live. What the hell with that guy? What's up with that guy, dude? He was alone there, just hidden. Dude, and I didn't shoot him because... I don't think he was an enemy. He's always the same shit, man. Affirmative. He's always the same shit. Affirmative. He's always the same shit. Affirmative. No, man. Oh, man. They loot right here. Hey, come, come, come all with me. Come all with me. Come all with me, quickly. Yeah, yeah, yeah. Come, quickly, quickly. Come, 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 come. Come, come, come. He's a fucking good guy. Okay, man. I already have that. Okay, man. Fire set is active. Buy station prices are adjusted. Who has it? Who has it? Who has it? Damian, do you have that? Hey, Damian, Damian. Damian, Damian, come over here. Damian, come over here. Do you have this? No, he doesn't have it, man. He doesn't have a... Garalo. That's for... If they hit you all the way down, you can hold triangle and then self revive. Why you don't need that? No, Damian, if they hit you and you go down and we cannot revive you, you can revive yourself. It's a self revive. There's people right here, dude. We're going to get a zone, man. There's no sniper. No, I've seen a sniper. Hey, come over here, man. Where are they? We don't have a zone, man. Come over here. Come over here, Damian. There's one. One hit you, Damian. He's coming, he's coming. Hey, guys. Come over here. Come over here. Come over here. Come over here. Damian. Damian, Damian, Damian. Follow me, follow me. They're dropping, they're dropping. Over here, over here, over here. I've been up for a camera. Allá cayó. That's what I said, man. Fire sales done. Prices are back to normal. Let's go this way. Let's go this way, Damian. Allá and this way. Dude, this man is going to... It's going to end here. The fifth shit, dude. Hostiles dropping into here. To the area. Watch the skies. I cayó. There's one by here. There's one by here. Ten remaining. Keep it up. Hey, let's find that guy. There's one guy. There's one guy over here hiding. No, no se preocupen tanto por un wey. Uno, uno que nomás lo estoy buscando. Los demás no. Los demás. Pues tú búscalo, Omar. No, pero vienen vatos de atrás, wey. No, pero vienen vatos de atrás, wey. ¿A quién estás girando, Omar? Adentro de la casa hay uno, wey. ¿Aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué no adivisas? Ahí está. Ya me chingue a uno. No, 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 no. La, 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 la gas, wey. Oh, está tirando uno de allá. Allá. No, 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 no. Simon, yo lo miro también. Iba a comprar un servo, eh. Oh, pichy. Yo vi, wey. Oh, quedé corto en el molotov. Chingada madre. Y tiene, tiene que ir. Tenemos que ir para allá, wey. El vato se fue, el vato se fue. Con mi lado, de mi lado, de mi lado Hay varios ahí, hay varios ahí Conmigo, conmigo, conmigo Ah, güey Ah, hijo de su puta madre Conmigo, conmigo, conmigo Tengo bomba de humo Tengo bomba de humo, me pueden revivir Ahí voy, ahí voy Uno reviva Y que el otro Marca, 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 marca Aquí era la Llamen los 100 Oh, ha, ha Ha, ha, ha Woo Woo